Bienvenidos a Vision Sunlight. Soy Ricardo, vuestro profesor de español. En el vídeo de hoy vamos a aprender a presentarnos. Y para presentarnos es muy sencillo en español. Lo primero que tenemos que hacer es preguntar. Y preguntamos ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y la respuesta. Yo me llamo Ricardo. Siguiente pregunta. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Y la respuesta. Yo soy de España. Yo soy de España. Yo soy de España. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Y la respuesta. Yo tengo treinta y dos años. Yo tengo treinta y dos años. Yo tengo treinta y dos años. Y la última pregunta. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Y la respuesta. Yo soy profesor. Yo soy profesor. Yo soy profesor. Yo soy profesor. Si te ha gustado el vídeo dale al like y suscríbete. Te dedicas a 알려der y suscríbete.